Ahí va, Juan, dale adelante Chucon, tocadito papá, tocadito adelante Está vivo, está vivo La silla este La silla este Vaya Juan, vaya, está jugando Juan Es la curva, Juan, que está atacando No, Juan, que oiga a ti, por el tiempo A ver los guantes A ver los guantes Es que estoy grabando ahí, no puedo Déjame, yo lo agarro, hombre ¿Tú lo agarra? Sí, yo lo agarro A ver A ver ¿Grabaste? Sí, lo grabé, papá Es que ahí está, hijo Ya lo hay, no lo hay Chucon, dale el tocadito adelante por ti Ok Ahí va, ahí va otra vez Ahí va otra vez, dale el chup ¿Cómo cabe el cielo condenado? ¿Cómo cabe el cielo? Ok, coge papá Por si acaso, coge No dejes mongar la línea Mira, está sudando, negrito ¿Qué pasa? Casi se va a hacer bien libre ahí Lo que no jeba va a hacer es gimnasio Lo que no jeba va a hacer es gimnasio, eh Tú sí le gusta a él Ay, mira, va para... ¿Esto nunca lo vio hoy? ¿Esto nunca lo había hecho? No, váyalo ahí, váyalo ahí No, váyalo ahí, váyalo ahí No, váyalo ahí, tipea primero Qué falta Va adelante, chucon Sí, tipea primero, hermano Está ahí, pero está ahí ¿Me estás sacando el cielo? Ayúdalo este Juan Ayúdalo tú a cogerlo, por favor. No, porque estamos ahí. No, déjalo ahí que lo disfrute ahí. Aguántalo un poquito. Dale con uno solo. No, está bien, el freno está bien, el freno está bien. Está bien ahí, lo que pasa es que está tirando. Vamos a ver. Se coge, baja y se coge. ¿Se coge? Si, si. Ok. Ok, sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Y baja y se coge, baja y se coge, baja y se coge. eso es, eso es sigue con ese truco esta bien? era el capitán es que estoy grabando este truco vamos papi, si, eso es no, 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 papi no, no, tranquilo le puedes meter la mano no, tranquilo si esta en 22 libras eso lo chequeamos antes ok, esta en 20 libras pero que se cubre ahí en Che ok, si que se cubre man eh, chupo, la lancha eh, chupo, la lancha ya ok, papi, sube ok, subele ok, ahora, vamos, vamos bompeale 2 o 3 veces, vamos vamos, vamos ahora, baja, recoge, baja, recoge vuelve, baja, recoge si, ok, ahora cogele fuerte eh, no, suerte, no, no deje corriendo poquito a poco poquito a poco se hace cojiente se hace cojiente, papi coge si se pone por otro lado, lo suelta esto no, 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 no no, no, no no, no, no no, tiene una vuelta en la mano mira, mira, mira el ancuelo esta bien clavado, vamos a ver ahí lo quiero yo te lo agarro aqui ok dame el palo de taco oye la verdad que esto ahorita era mejor chico toma lo sintio esta vez lo sintio? ok vamos a aportarlo no puedo tomar foto desde aqui ponganlo por entrada ay bendito lo vas a acabar de matar cuidado esto estoy contigo esto estoy aqui ya pega la gancho esta bien calado el anzuel te saco el sol si esta abarado esta abarado esta vivo lo pongo a caminar la lancha para que el no se sienta tan alto dale dale fuego a la lancha chuco lo pongo a caminar para que el se sienta libre ahi ahora el se siente tan muy bien lo pongo a caminar lo pongo a caminar lo pongo a caminar la lancha ahi que... que... a un agua este cuidado ok nos vamos dale adelante dale adelante choco quale amig dale gracias Ya hay chungo, vete